También reprueban algunos diputados y regidores el uso de la fuerza del pasado lunes precisamente en el ayuntamiento. Reprueban regidores y diputados uso de fuerza contra manifestantes como lo sucedido el lunes pasado. La regidora de Morena, Alejandra Anc Hernández, dijo que llamarán a comparecer al director de seguridad pública municipal, Alonso Ulises Méndez. Yo hice un exhorto, una solicitud para que se convocara a una sesión extraordinaria para citar al director de seguridad pública con el fin de que nos diera un reporte de los hechos acontecidos porque no obtuvimos información oficial por parte del alcalde, de oficialía ni del director. Yo traté de comunicarme con el alcalde y con el secretario del ayuntamiento al ver que no había respuesta. Fue que hice esta solicitud, un exhorto para obtener esta información porque creo que es muy importante que a nosotros como regidores nos den esa información oficial. El diputado del PAN, Andrés de la Rosa, reprobó que se utilice la fuerza antes que el diálogo. La violencia desde cualquier parte, sea desde la autoridad o sea desde el ciudadano, pues esa creo que no es bienvenida. Yo sí repruebo que pudieran darse ese tipo de cuestiones, así que yo creo que lo que debe privilegiarse y lo reitero es el diálogo y el respeto. Creo yo que en ambas partes siempre debe privilegiarse la cordura, el respeto y creo que en función de eso se pueden construir acuerdos también. Contrario a lo que se podría esperar, el regidor del PRI, Ventura Campos, dijo que el operativo policíaco del pasado lunes fue correcto para liberar las oficinas públicas y permitir otorgar servicios a la población. El ayuntamiento cumplió con la función de permitir el acceso a los ciudadanos, a que aprecien los servicios e invitándolos de nueva cuenta a los manifestantes a seguir con el diálogo, lo cual pues no se ha restablecido. ¿En ese sentido tú sí apruebas ese tipo de operativos? El operativo de blindaje en las oficinas del ayuntamiento para que se preste el servicio, sí. Yo creo que si volvieran a tratar de tomarse las oficinas o hacer un cerco humano, yo creo que los manifestantes deben de ser precavidos y permitir el acceso a los ciudadanos. Si quieren estar ahí afuera, pues adelante, tienen la libertad de hacerlo, de hacerlo manejo en la constitución. En contacto de forma aquí está en Ibarra Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.